Noelza Vicente es confirmado como DT del Zamora Eduard Bello nuevo refuerzo del Mazatán Fuboclub de la Liga Mets La vinotinto de Peckerman tendrá su primer módulo del 10 al 12 de enero Esto y mucho más en Benesport, no se retire Miren, empezamos ya Sí señor, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Benesport, como siempre contento, orgulloso y feliz de estar aquí con todos ustedes resolviendo esos problemas técnicos que estamos presentando a nivel de audio con la señal de Venezuela de nuestro amigo Isilio José Rodríguez, pero aquí estamos, a pie de cañón, hoy un 30 de diciembre para hablar y traer la información acerca de todos aquellos venezolanos que están militando en Europa y que podrían ser parte de la vinotinto. Bueno, presentamos a mi panel ¿Cómo está ahí, Dulita? Excelente, hermano, feliz y contento de poder compartir una vez más con ustedes un nuevo capítulo de Benesport, de este su canal, el canal de todos gracias a todos por su apoyo en el chat por aquí vemos bastante el chat, bastante movido hoy, ¿no? Es correcto ¿Y cómo está Isilio, allá en La Guaira? Excelente muchachos, todo bien Miguel, todo bien Douglas feliz de estar nuevamente con ustedes una vez más en este canal de nosotros con tanto amor y con tanto cariño hacemos para todos los fanáticos pinotintos como lo es Benesport y tener muchas noticias y sorpresas en lo que es nuestro último programa del año 2021 Sí, siempre recordando a todos nuestros escritores y nuestros seguidores que pueden escribirlo en nuestro chat ya que su comentario va a salir en vivo, así como estamos nosotros ahorita en vivo ahí en pantalla y para nosotros es un privilegio que ustedes nos escriban en el chat por acá tengo vamos a leer los mensajes como me dijo Douglas por acá María Leonor que nos escribe hola chicos aquí esperando saludos desde Maracaibo, te enviamos un gran saludo María Leonor por acá Magdalena Ávila nos dice hola muchachos no descansan ni en Navidad qué orgullosa estoy de ustedes gracias Magdalena un gran abrazo para ti también por esas bellas palabras por acá don Douglas Crumar el papá de Douglas nos escribe saludos muchachos de aquí de Cabima Estado de Zulia esperando que arranquen ya bueno, ya solventamos ya arrancamos ya solventamos esos problemas técnicos que teníamos y por acá José Ruiz que nos escribe saludos de Europa saludos José te saludamos en Europa qué bueno que nos hayas escrito bueno y si nos especifica qué parte de Europa nos escribe mucho mejor todavía por acá tenemos también un comentario de nuestro amigo Domingo Murga que siempre nos escribe en Colombia saludos muchachos sigan apoyando a la Vinotinto y el fútbol muy bien Domingo buen tema buen tema porque de eso queríamos empezar antes de darle a los chicos y darle a saber qué jugadores que militan en Liga Europea podrían ser parte de la Vinotinto no podríamos generar el año sin algo no tan bueno y es cierto lo que nombra Domingo es que los chicos de la futsal emitieron un comunicado haciendo unas peticiones y exigiendo lo que por derecho les corresponde ¿no? Isilio ¿qué nos puede profundizar respecto a este tema? En efecto Miguel es un reclamo que están haciendo los jugadores que pertenecieron a la selección nacional de Fuxal cabe destacar que la noticia ya fue dada hace unos días donde hacen donde hicieron la publicación de una carta en la cual expresa claramente que están reclamando lo que sería el pago de unos bonos de perdón de una beca el pago de una beca tras la concentración después de estar cuatro meses entrenando con respecto a lo que fue su participación en el mundial de Fuxal que se hizo en el país de Lituania a mediados de este año dos mil veintiuno y al mismo tiempo están también reclamando una cancelación que ya le hicieron a la federación por la participación de Venezuela en dicho en dicha cita mundialista del fútbol sala la cual clasificaron hasta octavos de final y hasta los momentos dicha dicha cancelación de bonos no ha sido pagada para los jugadores que pertenecieron a la selección nacional lo cual hacemos un llamado a la lo cual hacemos un llamado nos unimos en solidaridad con respecto a este llamado que hacen los muchachos de la selección nacional para que pueda entonces ser cancelado a la brevedad posible este dinero que por derecho le corresponde por su participación en dicha cita mundialista de Lituania dos mil veintiuno de aquí en esta humilde tribuna llamada Ben Sport enviamos un gran saludo y un gran abrazo a aquellos chicos que nos representaron dignamente en el mundial de Lituania yo siempre se me vienen las paradas de Villalobos del Pulpo Villalobos del aniquilador Morillo de Chabela Vidal que nos regaló esos buenos goles bueno todos ellos y disculpen lo que se me faltan porque todos están allí y todos merecen todas esas peticiones que hicieron ellos señores de la federación atención ellos los premios que se ganaron se los ganaron es porque estos chicos clasificaron al mundial y no solo eso pasaron invicto la fase del grupo y llegaron a un octavo de final entonces estas cosas queremos ser detalla mundial estas cosas no pueden suceder en nuestro fútbol entonces desde acá desde esta humilde tribuna el apoyo incondicional a la vinotinto de futsal la vinotinto del pueblo como fue bautizada esa vinotinto y que nos dio mucha alegría en ese mundial de lituania bueno chicos ya entrando ya pasando este tema amargo ya para cerrar este 2021 nos vamos con qué jugadores que militan en Europa podrían ser parte de la casaca vinotinto yo sé que algunos los tienen que aún no saben pero hay otros que les aseguro que estaban fuera de ranar así que empecemos empezamos empezamos por Armando Sashua jugador que nació el 31 de octubre del 2000 lugar de nacimiento Londres Inglaterra tiene una edad de 21 años y una altura de 1 metro 78 posee doble nacionalidad inglesa y venezolana su posición es medio centro también se desempeña como media punta y pivote fue fichado el 17 de agosto del 2020 por el club de tercera división Atlético Baleares de España tiene un contrato hasta el 30 de junio del 2024 jugó para los inferiores del Tottenham y es hermano del también jugador Samuel Sashua otro de los repatriados sería Teo Quintero León quien nació el 2 de marzo del año 99 en Barcelona España y cuenta con 22 años y una altura de 1 metro 88 además de español es venezolano y se desempeña como defensa central también se ha posicionado como medio centro y lateral izquierdo fue fichado el 1 de julio de 2021 por el club Sabadell de la tercera división de España y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 también ha disputado partidos con clubes como el Hércules Peralada y en el juvenil A del Piron seguimos con Alejandro Márquez el delantero de 21 años de edad cedido por el conjunto del club deportivo mirandés de la segunda división de España posee de la doble nacionalidad hispano-venezolana también posee de un exceso olfato goleador que en la actualidad le hace falta a la selección vino tinto sus comienzos fueron con el fútbol club Barcelona y su ficha pertenece a la Juventus de Italia en el pasado tuvo acercamientos con la selección nacional y también jugó en categorías juveniles con la selección de España seguimos con Samuel Shashua jugador que nació el 13 de mayo de 1999 en Londres Inglaterra tiene una edad de 22 años y una altura de 1 metro con 70 posee doble nacionalidad inglesa y venezolana su posición es extremo por la izquierda también se puede desempeñar como extremo por la derecha y media punta fue fichado el 23 de agosto del 2019 por el club deportivo Tenerife de la segunda división de España al igual que su hermano pasó por las inferiores del Tottenham jugando la Su-18 y la Su-23 y fue a préstamo al equipo de tercera edición Atlético Baleares en la temporada 2018-2019 siendo uno de los jugadores más importantes en su club disputando partidos de la Liga y de la Copa del Rey otro posible futbolista repatriado podría ser el luso venezolano Jorge Pereira el mediocampista defensivo de 23 años de edad posee de un juego aguerrido y de buen pie que puede romper todos los intentos de ataque de los rivales de turno comenzó su carrera futbolística con el Benfica y también ha jugado con las selecciones inferiores de Portugal en las categorías sub-16 sub-17 y sub-18 en la actualidad su ficha le pertenece al Familiacau y se encuentra en condición de préstamo en el equipo del San Juanense del fútbol Lusitano continuamos con Cristiano Abreu jugador que nació el 21 de mayo de 1999 en Funchal Portugal tiene 22 años y mide 1'79 posee doble nacionalidad portuguesa y venezolana su posición natural es el lateral izquierdo también puede jugar como defensa central por la izquierda fue contratado el 1 de julio de 2018 por el club marítimo donde actualmente milita y su contrato vence el 30 de junio del 2022 también participó en las categorías inferiores del club en lo que fue en la SU-17 y la SU-19 uno ya conocido Cristian Maldini hijo del legendario Paolo Maldini nacido el 14 de junio del año 96 en Milano, Italia tiene 25 años y una altura de 1 metro 87 además del italiano por supuesto es venezolano por su mamá se desempeña como defensa central al igual que su papá sin embargo también ha visto minutos como lateral izquierdo fue fichado el 1 de noviembre del año 2019 por el club Procesto de la tercera división de Italia su última renovación con el club fue el 7 de agosto de 2020 y ha estado en equipos como el Fano el propio Asienza y Fondi de la misma división italiana a parte de las filiales juveniles del Milan Fútbol Club y del Brescia el atacante el atacante nacido en la localidad de Calchacineta y de doble nacionalidad ítalo-venezolana Ernesto Torregrosa que pertenece actualmente al conjunto de la Sampdoria de la Serie A de Italia es otro de los futbolistas que ha manifestado su interés de vestir la casaca vino tinto ya en el pasado ha sido tanteado por el ex director técnico José Peseiro para formar parte de la selección nacional y también fue compañero del defensor criollo John Chancellor cuando éste pertenecía al conjunto del Brescia que actualmente pertenece a la Serie B de Italia otro de los posibles repatriados sería Matías de Solé quien nació en el día 10 de mayo del año 93 en Zürich Suiza cuenta con 28 años de edad mide 1 metro 81 y presenta doble nacionalidad suizo-venezolano se desempeña como lateral izquierdo aunque también ha visto minutos como defensa central fue fichado el 14 de julio del año 2021 por el Club Tugend de la 4ª División de Suiza y tiene contrato hasta el 30 de junio del año 2022 ha participado en las elecciones menores de Suiza y incluye suicios como el Freimbach el Fonissin el United Zürich y en clubes italianos como Milan Foligno Monza también es hermano de los hermanos Felchers que ya han vestido la camiseta vino tinto Daniel Maldini que nació el 11 de octubre del 2001 en Milano Italia tiene 20 años su altura es de 1 metro 81 su posición es media punta fue fichado el 1 de septiembre del 2020 por el AC de Milan y tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024 otro italiano repatriado Alejandro Sveta nacido el 20 de octubre del año 2001 en Venezuela presenta en este momento 20 años de edad y obviamente tiene la doble nacionalidad italo-venezolano su posición es interior izquierdo sin embargo también juega como medio centro y medio centro ofensivo fue fichado el 1 de agosto del año 2018 por el club estresa deportiva de Italia hasta el 30 de junio de 2027 sería su contrato con este club y ha participado también en otros clubes como el Babeno y Gozano Juvenil también de Italia bien chicos esto es algo que teníamos preparado para todos ustedes de verdad que estos son este es el seguimiento el trabajo periodístico que estamos haciendo nosotros de aquellos jugadores que militan en Europa y que podrían ser parte de nuestra selección luego con el favor de Dios vamos a hacer otro ya para el año que viene de jugadores que estén en el continente americano en África en Asia para hacerles un especial también de esos jugadores para que no me vayan a decir hey que pasó con este que juega en Argentina este juega en Chile no también vamos a hacer un seguimiento con esos jugadores bien chicos no sé qué les pareció a mí me llamó mucho la atención y lo quiero ser sincero de Jorge Pereira Jorge Pereira lo nombró lo nombró Isilio porque ya tenemos un conocimiento de Torregrosa teníamos conocimiento de los hermanos Maldini los hermanos Shashua también han sonado bastante y de verdad que sería una apuesta muy interesante estos dos chicos de familia venezolana hablan muy bien el español a pesar de que nacieron en Inglaterra ambos sería muy interesante pero me llamó la atención lo de Jorge Pereira es por la posición que es pivot sabemos muy bien que Tomás Rincón ya está de salida y entonces sí está el Brujito está Junior Moreno está Jangel pero también pudiera llegar a aportar también pudiera llegar a aportar fue también capitán de jugones inferiores ¿saben por qué lo digo? jugones inferiores de Portugal también fue capitán del Benfica las inferiores de Benfica y esas cosas hay que tomarlas en cuenta también o sea ¿quién les impactó más de estos repatriados chicos Douglas? no mira de verdad que el mayor de los hermanos Maldini creo que es uno de los que más me llama la atención de hecho por ahí cuando comenté o anunciamos en el programa varias personas me comentaron en privado mira es posible que el mayor de los Maldini es uno de los que más pudiera tener como inquietud ¿no? inquietud por participar con la selección Minotinto entendiendo también que ya ha estado en acercamiento con la selección italiana de las menores pero todavía no hay cabida pues dentro de la selección italiana es que al final tiene mucho mucho material ¿no? mucho material que tomar y mira quien quita tengamos a un hijo de los Maldini de los Maldini aquí jugando con nosotros ¿no? y yo creo que no hay descabellado dupla y si bien es cierto la defensa venezolana en los últimos partidos no ha estado muy bien tenemos a un Jordan Osorio y a una UE Ferraresi que de verdad se han ganado la titularidad con esto no queremos decir chicos que los criollos no son importantes al contrario son los más importantes los repatriados que vayan a venir tienen que ganarse el puesto y si es posible jugar al doble porque tienen que demostrar que tienen la cata para estar ahí aunque yo les aseguro muchachos que estos muchachos que estamos nombrando hoy estos comieron arepa así que quédense tranquilos que aquí no estamos hablando de de locura no estoy al tener un venezolano madre venezolana padre venezolano comida venezolana se da se da en esa casa y a ti Silio ¿quién te impactó? mira el que más me impactó de todos fue obviamente aparte de Alejandro Marquez que ya obviamente es conocido y ha sido muy seguido uno de los más uno de los que más me impactó fue uno de los uno que no se nombró en este momento o que no se colocó que fue un delantero que es de origen holandés con también con nacionalidad venezolana poco conocido pero no menos importante como lo fue Charif López Garrido este es un este delantero de 23 años de edad tiene tiene también un olfato goleador bastante interesante jugó con los equipos del Helmond y del Den Bosch y este esto hace que también sea una apuesta por la selección de cara a la falta de gol que ahorita está careciendo nuestra selección minotinto en la actualidad esto lo que nos demuestra es la que tenemos bastante gama y podemos buscar jugadores quizás que no estaban en el radar como bien lo decía Miguel en un principio y tenemos material de no de sobra pero sí que puede venir a aportar como hicieron en su momento los hermanos Felcher exactamente un comentario por acá José Ruiz nos dice acá desde Francia aunque ya es de madrugada es agradable para mí escuchar en vivo vuestro contenido bueno para nosotros también un gran agrado que tú desde el viejo continente nos estés apoyando y bueno de eso se trata hermano que un venezolano esté con todos nosotros y apoyando a otros venezolanos y eso se agradece bastante bien el chico Isilio que te nombré de momento no lo coloqué en pantalla sabemos que lo teníamos y de verdad que a mí también me llamó la atención pero actualmente está retirado no tiene club entonces por esta razón le estamos presentando a jugadores que de verdad están activos tenemos el caso también quiero enviar un saludo también se lo dije y a mí me gusta cumplir con mi gente de Facebook a Jesús Antonio Montilva porque entramos en un debate muy interesante con respecto a Matías de Sole que en Wikipedia parece que ya es un exjugador sin embargo le quiero decir a todos pueden buscarlo en la página de Transfermark en la página de Cero Matías de Sole como nombró Douglas tiene contrato fue fichado este año por el FC Tugend de hecho su último partido lo disputó el 30 de noviembre que fue el último partido del equipo como tal de la temporada él está jugando en cuarta división y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 si se quiere retirar es probable que se retire ya que juegue en una liga de cuarta categoría sin embargo el objetivo del programa es que ustedes tengan un universo más amplio de que jugadores venezolanos pudieran ser parte de la selección nacional ya como le comentaba yo a él le envío un gran saludo también quiero enviarle un saludo a toda mi gente del grupo de Telegram que siempre está activa dando una información a Sinué que es uno de los precursores del grupo también a Raku que fue el que nos envió la información actualizada de momento calentica de todo de todo nuestro vino tinto de futsal pasando la información por el grupo también al Tocayo Miguel y a muchos otros que Douglas me puede ayudar Richard Mujica claro que sí Richard Mujica Eduardo Monteverde que siempre está atento John Da Sánchez que se unió hace poco y está siempre ahí en fiel escritura con nosotros allí José Chacón Luis Miguel Santoya que ya lo nombraste Oscar Barahona Fernando García Eddie Alejandro Muro y Daniel por acá un Daniel que solamente se identifica como Daniel entonces nada que por supuesto agradecerle a todos ustedes chicos por el apoyo que siempre estamos ahí haciendo nuestras tertulias de los vino tintos y hablando bien y debatiendo bien sabroso y el grupo de Facebook de Isilio el grupo de Facebook que la administradora Isilio dije que éramos 200 y ya en dos semanas 365 Isilio que te parece eso bueno mira yo me siento muy contento porque el grupo de Ben Expor con la vino tinto también está creciendo poco a poco va creciendo como la espuma y eso significa a que me he dedicado también no les voy a negar yo me he dedicado a colocar información actualizada sobre nuestra selección vino tinto el accionar de los jugadores en el exterior y esto ha hecho que haya ha hecho que se unan esos fanáticos vino tintos que nos siguen ahora día a día que están pendientes de nuestras de nuestro contenido y también de seguir nuestro canal que con mucho cariño se lo hacemos para todos ustedes muy bien bueno chicos y a ti si nos estás viendo por primera vez y te gustó el contenido de nuestro canal yo te invito a que te suscribas y que toques esa campanita hermanito para que te llegue todo nuestro contenido ya estamos despidiendo ya este este último programa del 2021 de verdad que muy contento un año de transmisión faltan solo tres personitas para llegar a las 600 suscriptores y todo esto es gracias a todos ustedes bien Douglas rápido que ya vamos a despedir el capítulo que te quedas con el año 2021 a nivel deportivo en cualquier deporte ojo que fue lo con que te quedas con este año mira yo creo que fue un año de aprendizaje de verdad que hay que aprender de todos los errores del pasado la federación venezolana de fútbol tiene mucho mucho camino que hacer creo que uno de los mejores aciertos fue la venida de José Pekerman que es un técnico con bastante experiencia para nuestro venido tinto le damos toda la buena vibra a José Pekerman ya sabemos por allí Silio nos comentaba un principio que ya van a iniciar los módulos para la campaña que viene y mira bastante yo creo que con eso me quedo con ese acierto de la federación en traer a un director técnico de talla internacional y que conozca el fútbol sudamericano y Silio y tú bueno mira que me quedo de este año dos mil veintiuno me quedo también bueno aunque no es no es el deporte no es el deporte que nosotros comentamos que es el fútbol me quedo con la medalla de oro y ese récord mundial y olímpico que rompió nuestra Yulimar Rojas eso es algo que no eso es algo que siempre va a ser muy importante y por muchos años para Venezuela el accionar de nuestra selección vino tinto en lo que fue la eliminatoria a Qatar dos mil veintidós esto es algo que se debe corregir y me quedo también con lo que dijo Douglas el gran acierto que fue la contratación de José Pekerman para que entonces nos puedan ir bien de cara al futuro en la selección y eso es lo que y me quedo con eso me quedo con que hay una esperanza y esa esperanza también también nos llena de de alegría y de un ambiente positivo de cara al futuro y en lo personal haberlos conocido a ustedes por haber creído en mí haber estado aquí en el haber creído en mí y de formar parte de ustedes con este canal vino pinto en este proyecto tuyo Miguel muchísimas gracias te lo estaré eternamente agradecido y también agradecido con Douglas porque se convirtieron no solo en ser unas personas que confiaron en mí también son mis amigos y eso me lo regaló este año 2021 bien yo gracias muy bonita palabra yo en verdad me quedo al igual chico por la contratación de Pekerman sería como ya para culminar el año pero yo creo que las olimpiadas nos regalaron unas buenas medallas en el alterofilia en lo que fue freestyle con chicos que están en la bicicleta pero sin duda lo de Yulimar Roja es lo más resaltante de este año y también 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 me quedo con eso y si la verdad compartimos eso eso ya bien ya muchachos vamos a despedir entonces ya tenemos ahí una música navideña y una música de año nuevo ya para para ya se siente esas hallacas esos panes de jamón aquí en la casa están con esas cosas y ya pasó pero ya se siente nuevamente y ahí viene el 31 bien bien un mensaje para toda la gente en mi Venezuela y a todos los venezolanos en cualquier parte del mundo claro que sí bueno por supuesto que agradecerle a todas esas personas que se siguen suscribiendo a diario en nuestro canal de YouTube por apoyarnos siempre por confiar en nosotros por participar en todas las interacciones que hemos ofrecido en Telegram en el Instagram que lo tenemos un poquito olvidado pero siempre siempre estamos ahí constantemente el Facebook también como lo decíamos anteriormente y bueno más desear que todos tengan una feliz Navidad que ya pasó y bueno un próximo y venturoso y prosperoso año nuevo ¿no? esperemos que este año nos traiga todo lo que deportivamente queremos para nuestras selecciones vino quinto sea de futsal sea de fútbol fútbol de hombre fútbol de femenino inclusive y también en todas las disciplinas deportivas de nuestra Venezuela ¿Y Silio? de igual manera de igual manera deseamos que este año 2022 sea venturoso para todos venturoso para todos nuestros fanáticos venturoso para ti Miguel venturoso para ti Douglas que sean los mejores para todos no solo para ustedes sino para todos los venezolanos dentro y fuera de nuestro país le deseamos todo lo mejor y también a nuestras selecciones de todas las disciplinas deportivas que sigan creciendo que sigan poniendo en alto nombre de nuestro país Venezuela del cual nos sentimos completamente orgullosos bueno y de mi parte bueno que siga creciendo este proyecto siempre dándole unas gracias gracias a todos nuestros suscriptores y nuestros seguidores que nos siguieron este año a toda la familia en Venezuela y a todos los venezolanos que nos encontramos en la diáspora fuera de nuestro país enviarle el más sincero abrazo y desearle el mayor y un feliz año en familia es época de compartir es época de perdonar y es época de disfrutar y pronto pronto le pido a mi Dios que volvamos al lugar donde nunca debimos haber salido que es nuestra Venezuela querida nos despedimos entonces de esta emisión chicos y gracias gracias por confiar en nosotros hasta luego hasta luego feliz año nuevo chao chao feliz año a todos síganos en nuestras redes sociales como arroba ven es por en instagram como arroba ven es por oficial y no olviden chicos suscribirse en nuestro canal de youtube y no olviden de suscribirse